Música Buen día caballero, la protesta es, la protesta es Seguimos cinco días sin agua, usted se imagina como están las aguas que nunca el agua así había ido, Martínez se ha dado el lujo de expresarse como él, como candidato del PLD, no sé qué, me dice que se vende el agua a Santiago, le está pasando el agua, que se añó un tubo En la colina hay, nosotros estamos, mire, 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 mire como se llama la palabra estamos, mire, nos manda una manada de policía, una manada, mire, no pone esa gente desde afuera, tiene que, nos soluciona ¿Cuántos días que tienen? Cinco días sin agua, monta las aguas, cinco días sin agua. Dile que tienen chance hasta la dos, tenemos setenta goles. ¿Cómo fue? ¿Qué te da un chance aquí? Hasta la dos o la tarde. Hasta la dos. Hasta la dos, si no seguiremos quemando ahí. Tenemos setenta goles. Mande policía a un nuevo, a un nuevo policía. Nos fogoneamos con ellos, fogoneados, hay que meter el tiro. Oye, nosotros no queremos que haga un ronamiento de sangre. Estamos evitando un problema a la comunidad de monta las aguas. ¿Usted me entiende? Estamos protestando por el agua, no tenemos agua ni para cocinar, ni para lavar, ni para bañarse. ¿Qué tiene? La semana entera, porque no le enseñan, si no le enseñan, se la llevan de una vez y así no se coge el agua ni se cocina. Nunca nos da explicaciones, esconde la cara. ¿Qué ha pedido? Y hasta que esconde la cara vamos a ir huelga. Y no nos queda en la cara, no tiene miedo. ¿Usted es que Martínez entró? Martínez entró. El acto de dieciocho. Y entonces, si no nos da la cara, con la huelga nos resuelven de una vez. Ve que famosos somos, policía y prensa, si no es así, quema. Oye, la protesta es, porque el tubo mayor se explotó allá en el, están haciendo el puente nuevo. Yo, inmediatamente el tubo se explotó, yo se lo repartí al ingeniero, porque yo soy el encargado de bombeo. Y desde una vez llamé al ingeniero, yo le reporté que el tubo se había explotado. Entonces, se lo he explicado a la gente por qué no hay agua, pero no quieren entender esa parte. Deben de entender que tienen que esperar que solucione el problema del tubo. Yo no podría decirle qué tiempo, porque el ingeniero es el que sabe de eso. ¿Se ve? Yo no puedo decir qué tiempo va a coger. Acceso, periodismo sin límites, canal 58.